Hola mis amigos, los saluda Martín Flores, vocero oficial del Centro de Referencia Médica de Houston. Y esta vez es para introducir una clínica nueva, recién afiliada a nosotros, que esta clínica está en un shopping center grande, exactamente en el 249 y donde cruza la calle Roselín. De todas maneras la dirección y el teléfono va a estar apareciendo aquí en pantalla, pero esta clínica básicamente es para dar servicio a todas las personas que viven por el 249 Norte, por todo el área del 8 Norte, por todo el área de Tumbo, porque realmente estamos a quizás 10, 15 minutos cuando mucho. Esta clínica se abre los 7 días de la semana, para su comodidad, para que usted no diga, ay es que pues no voy al doctor, no me atiendo porque realmente no tengo el tiempo. Pues no mis amigos, esta clínica abre de 8 de la mañana a 12 de la medianoche y está abierta los 7 días de la semana. Así que no tenemos excusa, es simplemente que usted si quiere ir por una cita, que no trabajamos necesariamente así, pero marque el número que está apareciendo en pantalla en este momento y si nada más quiere llegar, sin ningún problema lo van a atender. Acuérdense que en nuestras clínicas, uno de los requisitos para que estén afiliadas al Centro de Referencia Médica es que la consulta solamente cueste 35 dólares y el Papa Nicolau, que es un especial que tiene ya 10 años con nuestras clínicas afiliadas, 75 dólares de Papa Nicolau para las mujeres. Es un precio realmente que en ningún lado usted lo va a encontrar. Y de esos 75 dólares está incluida la consulta. Así de que mis amigos, mis amigas, no hagan desidia. La salud es lo más importante, con eso no se juega. Y si usted tiene tanto tiempo que no se hace un estudio, porque a lo mejor por aquel lado hay puras clínicas donde solamente hablan inglés y usted no se siente confortable hablando de su salud en inglés, bueno, ya llegó la clínica, que va a dar todo el servicio en español, la consulta 35 dólares y el Papa Nicolau solo 75. Ahí ya va incluido el precio de la consulta. Así de que mis amigos, mis amigas, no hagan desidia. Marquen a este teléfono para más información y los esperamos cualquier día de la semana. No haga desidia, por favor. La salud es lo más importante y si usted es el responsable del hogar, de traer el dinerito a casa, pues imagínese. Entre más saludable usted se encuentre, mejor estará usted y su familia. Nuestro número, nuestra dirección y no nos falle. Los estamos esperando desde ya. Nuestro número, nuestra dirección y no nos fallece.